Yo soy Pablo Cobos Peinado, soy de Andalucía, en el sur de España, de una ciudad pequeñita que se llama Córdoba. Actualmente me dedico a la educación, más concretamente al área de la psicología. Soy orientador y psicólogo en una escuela. Como psicólogo me gusta considerarme una especie de acompañante para los estudiantes, tanto en el ámbito académico como vocacional, relacional, emocional. A su vez, aunque son en el centro de mi trabajo, por así decirlo, intento un poco a la comunidad educativa en general, a profesores, padres, familias, trabajadores. Intento ser una figura de apoyo y acompañamiento para ellos. No me considero ni visualizo mi trabajo como la llave que abre las puertas de las soluciones, ni no tengo respuesta, tampoco considero que tenga respuesta a nada, ni que soy el salvador de nadie, sino eso, que me considero alguien que acompaña a quien lo necesite y quien lo pida y que trata de buscar junto a esas personas una forma de conseguir un mayor bienestar con uno mismo, con la expectativa de uno mismo y con sus relaciones con los demás. Si hablo muy rápido o no se me entiende, me lo decís sin problema, ¿vale? Que yo sé que a la hora de hablar tengo ahí cierta rapidez. Cuando entro en confianza cojo la quinta y corro como no veas. Así que me lo decís y yo freno. Luego eso, bueno, actualmente como psicólogo me encuentro trabajando en un colegio, en una escuela, la Sallista de Bolivia, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una escuela que tiene los tres niveles educativos básicos, ¿no? Inicial, preescolar o kindergarten, no sé cómo se dirá por allí, que va de los 3 a los 6 años, primaria que va de los 6 a los 12 y secundaria que va de los 12 a los 17 y 18. ¿Vale? Un colegio bastante grande, tiene, o por lo menos para mí es bastante grande, tiene más de 2.000 estudiantes, ¿no? Es decir, si aunamos los tres niveles y soy el psicólogo para los tres niveles en general, ¿no? Llevo aquí en Santa Cruz en Bolivia, llevo desde el mes de julio y muy feliz, muy feliz por el reto y por la oportunidad de colaborar con una obra nueva, de la oportunidad de seguir creciendo como persona, como profesional, también de seguir creciendo como la Sallista y de conocer gente nueva. También muy feliz de poder estar aquí cerca de mi pareja, de Laura, que creo que la habéis conocido alguna de vosotros, que fue una voluntaria que también estuvo en el Líbano y que ella es de aquí, de Bolivia. Entonces, bueno, también muy feliz de poder estar cerca de ella y de poder seguir creciendo nuestra relación. Y, bueno, también por mucha tensión, ¿no? Un poquito de tensión porque, pero bueno, una tensión natural y gestionable, porque, bueno, por las dimensiones del reto, ¿no? Es un país nuevo, una gente nueva, un trabajo nuevo, ¿no? Es mucha gente, modalidad virtual, etcétera, ¿no? Y la razón por la que me encuentro aquí o la razón por la que me encuentro ejerciendo de psicólogo educativo, por la que decidí ser psicólogo educativo, pues tiene mucho que ver Fratelli, ¿no? Antes de mi experiencia en el Líbano, antes de mi experiencia en Fratelli, pues yo estaba estudiando para ser psicólogo militar. Yo acabé la carrera y estaba estudiando para ser psicólogo militar en el ejército de mi país, ¿no? No sabía muy bien qué hacer cuando salí de la carrera y, bueno, pues a eso he estado bien pagado, se podía viajar, se podía conocer el mundo y, bueno, en cierta forma tenía la sensación de que ayudaba a la gente, ¿no? Haciendo eso. Y entonces en el Líbano ocurrió una experiencia o tuve la suerte de una situación muy, que fue muy beneficiosa para mí, que era el centro educativo. Yo estaba muy cerca de, o bueno, estaba en el mismo sitio casi que un comando militar, ¿no? Que un campamento militar. Entonces, a medida que iban pasando los días de mi estancia en Fratelli, que se iba fraguando en mí esa querencia por dedicarme a la educación y a acompañar a la juventud, pues tenía también muy presente esa pasión pasada, ¿no? De ser militar, entonces me vino muy bien a la hora de asentar ideas, de pensar, de reflexionar, de ver lo que quería. Entonces, bueno, pues también estoy muy agradecido incluso por la suerte de que se compartieran esos apacios paradójicamente los militares con la educación, porque a mí me ayudó mucho a la hora de discernir mi lo que quería para mi vida, ¿no? Entonces, bueno, en Fratelli descubrí que la libertad, que la autonomía, pues se consigue a través de la educación y se consigue a través de la comunidad, ¿no? Y también, pues descubrí familias, congregaciones, instituciones, grupos, como se le quiera llamar, Que, pues que tienen esta orientación, ¿no? Una orientación de trabajar desde la comunidad por la educación para conseguir un mundo mejor. Entonces, pues ahí descubrí ello y fue cuando decidí, pues, querer dedicarme a la educación, al acompañamiento de los jóvenes. Entonces me decanté por estudiar psicología educativa, orientación educativa, que de hecho empecé el máster allí en el Líbano, en mis últimos meses del Líbano. Y, bueno, y también, pues, ahí quise ofrecerme tanto a los maristas como a la salle para colaborar en lo que necesitaran. Y, pues, aquí estoy ahora, en un cole de la salle. Es un poco la introducción que tengo para decir qué es lo que hago y dónde estoy actualmente. Luego, otra cuestión que se me planteaba era cuáles eran los valores más importantes para mí. Los valores humanos más importantes para mí. Y para mí son la justicia, la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la responsabilidad. Ese que hay ahí con la graña soy yo, aunque no... Que estoy muy diferente, pero que soy el mismo. Y, bueno, ¿por qué estos valores? La justicia, creo que tenemos que tratar de conseguir que las situaciones que vivimos y que la gente con la que vivimos, pues, tengan y vivan de una forma en que merecemos, ¿no? Una forma rodeada de salud, de amor, de cuidado, de cariño, de respeto, de atención, de paz, ¿no? Y tenemos que trabajar por aquello que es nuestro, ¿no? Por aquello que nos merecemos, que es conseguir una vida de dignidad y de libertad. Por ello, considero que la justicia es el valor más importante. Y esta justicia se debe de trabajar desde una actitud solidaria, ¿no? Que nos adhesionemos, perdón, o apoyemos incondicionalmente a causas o intereses ajenos, especialmente en aquellas situaciones comprometidas o difíciles, ¿no? Luego, también considero que debe de haber un respeto y una tolerancia. Es decir, respetar las opiniones, ideas, actitudes de los demás, de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Aceptar la diferencia, vivirla como un regalo y no como una amenaza. Trabajar para que la gente diferente a uno mismo, pues, tenga su espacio y se desarrolle acorde a lo que cree y lo que quiere, ¿no? Y la posibilidad, que haremos la posibilidad de vivir y de que la gente viva y exprese sus realidades, ¿no? No solo de aceptarlas, sino que incluso de facilitarles que puedan expresar esas realidades o esas creencias que la gente tiene, ¿no? Siempre de un respeto y una tolerancia. Y, por último, creo que tenemos que un valor muy importante que debemos tener es la responsabilidad. Tenemos que hacer propio lo que se considera ajeno, ¿no? Y entender que ningún mal o ninguna injusticia realmente no es ajena, ¿no? Nos tenemos, considero que nos tenemos que ver parte de un conjunto, de una familia, que cuando uno sufre, lo sufrimos todos, ¿no? Que cuando algo se contamina, nos contaminamos todos. Que cuando alguien tenga más fuerza, más coraje, pues, tiene que utilizarla para apoyar y no para oprimir, ¿no? No debemos de estar, tenemos que tener responsabilidad de no estar ajenos a lo que ocurre, ¿no? Y ser responsables con el tiempo y con las personas que nos tocan vivir. Porque al final considero que la vida, pues, está a veces, parece, ¿no? Dominada por el azar. Y a veces, pues, bueno, solo tenemos la capacidad de estar con aquellas personas que se nos ha dado el regalo de vivir y en el tiempo, ¿no? Entonces, aprovechar eso y ser responsables para luchar por su dignidad y su libertad, ¿no? No solo la propia, sino la ajena. Y cómo, con todo esto que hemos visto de todos los valores, pues, se me preguntaba, ¿no? También qué forma considero que es la mejor para lograr un mundo mejor. Y creo que es la fraternidad. Y eso lo aprendí a fuego en el Líbano, ¿no? Que la forma de construir un mundo mejor es la fraternidad, el grupo, la unión, la familia, ¿no? Como se quiera llamar. Galeano tenía una frase que Laura la repetía mucho allí en el Líbano. Y que el año que viene, ¿no? O bueno, ya en México a lo mejor ya está ahí en esa gestión, ¿no? En la gestión de Utopía. Imagino, ¿no? Que es un poco también el eslogan de la nueva gestión, ¿no? Y Galeano decía que gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, ¿no? Y me gustó mucho esa frase desde que la escuché de Laura y realmente lo creo, ¿no? Creo que todos juntos, aunque sea acciones pequeñas, pues, podemos hacer cambios significativos. Creo que juntos somos más fuertes. Creo que la soledad y el aislamiento es un cáncer contra el que hay que luchar. Estamos rodeados todos nosotros y todas nosotras de personas que encierran macrouniverso en sí mismos, ¿no? Y que pueden tener la solución a los problemas que tenemos. Pueden ser la fuerza o el impulso que necesitamos para seguir adelante. Y que tú y yo, ¿no? Que tú y yo, vosotras, ¿no? Todos nosotros, pues, que podemos ser eso también, ¿no? Podemos ser la solución, la fuerza, la ayuda, el cariño, la luz. Que necesitan los que están alrededor de nuestros, ¿no? Entonces, sí creo que debemos, que la forma para construir un mundo mejor es caminando todos juntos. Entendiéndonos, comprendiéndonos, respetándonos. Pero caminando todos juntos como una familia, como parte de un todo. Luego había otra pregunta que es cómo fue vivir con gente de diferentes culturas, nacionalidades, religiones. Etcétera, ¿no? Para mí fue un regalo. Fue un regalo el vivir esto eso. He de confesar que al principio de mi... Antes de empezar, pues, me asustaba un montón, ¿no? El no encajar muy bien, ¿no? Por la situación de mi espiritualidad. Por el contexto religioso así muy demarcado. El que me encontraba en una vida donde vivían religiosos. Y los que no eran religiosos, pues, eran a lo mejor voluntarios muy religiosos. O con la religión muy presente en su vida, ¿no? Y toda esta gente trabajando para una gente que era musulmana. Entonces, la verdad es que yo me veía al principio un poco aparte de todo eso, ¿no? Porque, bueno, no es que sea yo muy beato ni muy religioso. Y más en ese momento, entonces, me veía un poquito apartado y al principio me daba mucho miedo. Pero enseguida, al poco tiempo y ahora ya viéndolo hacia atrás, pues, lo considero un regalo. Un regalo en mí, ¿no? Poder vivir eso, poder vivir en una casa y porque vivíamos en casa, poder vivir en una casa con esta gente y porque en esa casa, pues, vivíamos todas las perspectivas que existían, ¿no? Poder ver las múltiples diferencias que había, ¿no? Pero que de igual forma, pues, éramos muy parecidos, ¿no? Porque si algo he aprendido del Líbano y de este tipo de experiencias internacionales, por así decirlo, multiculturales o ecuménicas o estas cosas, pues ha sido aprender que da igual donde uno vaya, ¿no? Que la mayoría de nosotros, pues, tenemos miedo, odio, incertidumbre, deseos, sueños, expectativas, pues, muy parecidas entre nosotros, ¿no? Entonces, eso fue un regalo el poder ver en personas que veían muy diferentes, ya sea por raza, por país, por religión, por habla, por poder ver que todos nos movíamos un poco por los mismos deseos, por los mismos miedos. Y eso fue un regalo para mí, que no había tenido antes y ahí lo tuve, ¿no? Bueno, sí comprendí también, y para mí, pues, esto fue el regalo también, bueno, que la mayoría de nosotros, aunque no lo parezca, pues, buscamos un mundo de paz, de amor y libertad, ¿no? Y que creemos que el de enfrente nuestro, pues, tenga amor, paz y libertad para sí mismo. La mayoría de nosotros, pues, buscamos entender y amar al prójimo, ¿no? Y además esto en un ambiente así tan espiritual y religioso, ¿no? Pues, se ve de primera mano, en el sentido, pues, que son personas que en el día a día, ¿no? Tanto la comunidad como los niños, ¿no? Por la religión que tienen y la forma de vivir su religión, pues, son personas que en el día a día, pues, trabajan, ¿no? Para que estén presentes, pues, ciertos valores y ciertas actuaciones, ciertas actitudes, ¿no? Hacen un esfuerzo con su persona para que eso sea así, ¿no? Para que los valores que consideran que son positivos en su vida o que deberían de existir, pues, estén, ¿no? Por la opción de vida que han decidido tener. Entonces, al estar esto presente, pues, es un regalo poder ser parte de ello y testigo de ello y poder empaparse de eso. También, bueno, pues, entender las creencias de los demás y cómo ellas, pues, eso, la utilizan o la llevan para ser mejores personas. Y no solo eso, sino para ayudar a los demás y al mundo, pues, también fue un regalo, ¿no? Normalmente, cuando pensamos en otras religiones que son ajenas a la nuestra o en otras creencias que son ajenas a la nuestra o en otras nacionalidades o tal, pues, pensamos un poco, o por lo menos a mí me pasaba, pensaba un poco en imposición de creencias, ¿no? En cuál es la religión verdadera, cuál es el dios verdadero, cuál es el pueblo elegido, ¿no? Y yo pensaba, pues, que la gente pensaba un poco así, ¿no? Yo estoy en lo cierto, yo soy el elegido, tú, vosotros, ¿no? Pensaba un poco así. Y allí me di cuenta que no, ¿no? Que Iman en Libra, en un país tan místico, ¿no? Por esa, a veces suerte, a veces también mala suerte, ¿no? Porque vivir con distintos credos y, pues, a veces complicado, ¿no? Pero un país que ha tenido que aprender, por la buena y por la mala, a convivir y a aceptar las diferencias religiosas, ¿no? Entonces, es una suerte poder vivir ese ambiente, ¿no? En el que, pues, se respetaba la diferencia e incluso se cuidaba la diferencia, ¿no? Veía a cristianos celebrando el Ramadán y otro tipo de celebraciones musulmanas, incluso adaptándonos más al calendario musulmán que al cristiano. Y lo mismo por el otro lado, ¿no? Veía a musulmanes felicitándonos de la Navidad, compartiendo comidas de una u otra ceremonia religiosa. Entonces, fue un regalo bastante bonito el poder vivir todo eso, ¿no? Hay una frase que cuando pienso en todo eso me acuerdo, ¿no? Que era del Dalai Lama, que en una entrevista le dicen que cuál era la mejor religión. Y un poco se la dijeron así para pincharle, ¿no? Y él dijo que la mejor religión es aquella que te haga ser mejor persona, ¿no? Y es un poco lo que yo viví en el Líbano. La gente no tenía una pretensión de evangelizar, ¿no? En el sentido de imponer una religión, en el sentido antiguo de la palabra, de imponer una religión de este es el Dios verdadero y todo lo demás. Es una mentira que te han contado. Y si no creen esto, es que está impuro, ¿no? No había una competición de qué palabra teníamos verdad. No simplemente había un entender que hay gente con distintas perspectivas, con distintas creencias, con distintas tradiciones, ¿no? Incluso dentro de una misma religión como la cristiana, pues allí en el Líbano había distintas tradiciones. Y entender que se respetaban y que incluso cuidaban, ¿no? Que el otro pudiese tener una experiencia de su religión, pues, calmada, en paz, ¿no? Y sana, ¿no? Y, bueno, la última gran pregunta, el preguntón para mí, es cuál es tu concepto de Dios o perspectiva de Dios. Y la verdad es que no tengo ni idea todavía. Todavía estoy en un proceso de descubrir en qué es lo que creo y qué es lo que no creo, ¿no? Antes de... Y, bueno, esto también surgió en el Líbano, ¿no? Antes del Líbano yo sí tenía un poco la conciencia de que... O la creencia de que Dios era una... Estaba ya definido por una gente, ¿no? En el que lo creía en ABC, estaba o dentro o fuera, ¿no? Y entonces, pues, yo al no creer en ABC, pues, me sentía fuera. Pero al conocer a distintas gentes, al tener la oportunidad de hablar... Porque en esta experiencia del Líbano, pues, se hablaba mucho de la religión. No escuchaba, incluso, ya no fuera de otras religiones, sino dentro del mismo cristianismo católico. Pues, escuchaba distintas perspectivas, distintas formas de vivirla. Y entonces, pues, esto hizo, pues, generó en mí, no una duda, pero sí una... Un querer sentirme parte de esa... de la creencia o de la familia. Porque no veía la necesidad de estar excluido, ¿no? De porque una imposición de lo que es Dios de algunos tenga que ser lo universal y lo verdadero, ¿no? Y era injusto para mí y para todos nosotros, que incluso dentro de... Muchos de vosotros que creáis es lo mismo, pero si nos ponemos a definir que es Dios para ti, que es Jesús, que es... Pues, muchos de nosotros diremos definiciones, ¿no? Totalmente distintas. Entonces, creo que lo bonito de las familias religiosas y de las nuevas reflexiones que está habiendo en muchas familias religiosas es apertura a entender las diferentes experiencias que existen de las religiones. Entonces, si a mí me preguntasen qué creo y tuviese que responder, pues, diría, bueno, que creo que somos parte de un todo. Y que ese todo, pues, se manifiesta de distintas formas. La belleza de la naturaleza es un regalo de ese todo. Los increíbles avances tecnológicos del somano es una manifestación de ese todo. O la sonrisa de alguien que te ama o el abrazo de un amigo sincero, pues, también creo que es una manifestación de ese todo. Creo, me gusta mucho una frase que dijo San Agustín, o una idea que dijo San Agustín, más bien, que es decir que aquello que existe es bueno y aquello que está dejando de existir es porque la bondad se olvida, es porque deja de ser bueno, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros creo que como humanos necesitamos el amor para existir, ¿no? Necesitamos de la bondad, del amor para existir. Y que cuando dejamos, cuando no hay bondad, pues, dejamos de existir más rápido, más lento, pero dejamos de existir como humanos, ¿no? Entonces, bueno, creo que muchas personas se dieron cuenta de eso, de que el poder de la fuerza universal, el poder del amor, ¿no? Pues, vela por la existencia humana, vela por una existencia además sana y placentera de lo humano. Que allí donde no hay bondad, como he dicho, ¿no? Pues, la existencia desaparece. Y que el todo, Dios, el cosmos, como cada uno quiera llamarlo, pues, se disipa cuando no hay bondad. Entonces, creo que lo que nos mantiene unidos, que esa fuerza, ese amor, ese... Cada uno le ponga la palabra que nos hace existir como humanos, ¿no? Creo que dentro de estas personas que se dieron cuenta de la importancia de llevar el amor a todos lados, sobre todo a aquellos olvidados o despreciados, pues, creo que dentro de esas personas hubo una persona que fue Jesús. Fue una persona que se dio cuenta que era hijo de esa fuerza, de ese amor universal, ¿no? Y que luchó para que ese amor, pues, llegara a todo el mundo y luchó de tal forma hasta que vio su vida. Y creo que Jesús resucita en todas esas personas que lo recordaron y lo recuerdan y que con su ejemplo, pues, siguen expandiendo esa amor que Jesús en su día dio, ¿no? Es un poco la creencia que tengo. Y creo que las personas que, llevadas por ese impulso de amor y seguimiento a esta persona, a Dios, pues, luchan por un mundo de justicia y dignidad y libertad. O sea, yo creo en esas personas. Yo creo en Fratelli, yo creo en Laura, yo creo en Andrés, creo en Miquel, creo en Rafa, en Sebastián, en Nada, en Ali, en Isaac, en Hassan, ¿no? Para mí, pues, a ellos y esa fuerza que le impulsaba a querer llevar el amor allí, pues, para mí eso es Dios. Para mí eso es un poco la creencia que yo tengo. Y nada, eso es un poco lo que quería hablar. Para mí fue muy importante el escuchar lo que tenían que sentir las personas, cómo vivían su experiencia las personas. Y yo siempre soy una persona muy racional, un poco así científica, ¿no? Siempre he tenido y tengo todavía que tener como las cosas matemáticas, ¿no? A me tiene que llevar a B, si no hay una fórmula, pues, me pierdo un poco, ¿no? Pero escuchar la forma en la que, cómo vive la gente, la experiencia, la espiritualidad, pues, te lleva a hacer reflexiones, ¿no? Que a uno, pues, le cambian y abren un poco más el prisma, ¿no? La perspectiva. Entonces, bueno, un poco desde este pensamiento de cómo yo escuchaba a gente como Andrés, como Laura, hablarme de Jesús, de Dios, o incluso a los niños, cómo hablaban, lo poco que entendían, o sobre todo lo que me traducían, cómo hablaban de su familia celebrando el Ramadán y todo esto, pues, me hizo, pues, eso, emocionarme por lo que sentían y considerarlo como, bueno, independientemente de que no hay que buscar tanto quién está en lo cierto, cuál es la verdad, sino de aprovechar esa fuerza que todo eso tiene para hacer un mundo mejor y para ayudar a los demás. Entonces, un poco en sintonía con eso, pues, hice una canción que, con una letra que va en torno a eso. Entonces, bueno, si me permitió, lo voy a cantar un ratito y luego hablamos, si queréis. Tía, me da un montón de vergüenza, pero bueno. A ver, si se escucha, me voy a cantar. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, pues, esto va por usted. Ahí. Oigo una voz suave que me encanta sobre ti y se navega por el tiempo y que para donde hace falta amor los olvidados acuden a ti y encuentran un momento donde merece apenas seguir la distancia no existe todo bajo un mismo cielo el extraño no existe todos caben en tu casa y tu risa es mi fuerza y tu palabra es la puerta las flores de este desierto dicen que tú traes la lluvia lluvia en la que se baña la fuente de la que bebo yo no sé si es verdad que tu calor que tu calor se apara siempre pero en esta noche fría tu hoguera está aquí la distancia no existe todo bajo un mismo cielo el extraño no existe todos caben en tu casa me refugio en tu risa y tu palabra es la puerta perdonad los gallos que estamos muy nerviosos ¡Bravo! muy bien que padre gracias Pablo muy linda muchas felicidades muchas gracias muchas gracias es la primera vez que canto así para la gente así que para vosotros por invitarme y nada eso era un poco lo que os tenía que contar agradeceros mucho el darme la oportunidad de poder hablar de 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 mí de mi experiencia de poder recordar aquello todo aquello mientras lo hacía pues me emocionaba mucho tanto al preparar la charla como al hablar con vosotros porque fue un tiempo muy especial para mí y bueno el ver que que bueno esta familia de las ayes de maristas de fratelli pues que está en distintos lugares con distinta gente intentando pues hacer cosas para cambiar el mundo para para eso para tener un mundo mejor ¿no? para acoger a las distintas personas sus necesidades sus deseos sus creencias pues me llena mucho de satisfacción y el sentirme parte de todo eso pues también un montón muchas gracias Pablo este por abrirnos tu corazón y hablarnos desde ahí desde lo que sientes crees este yo en lo personal me siento muy conmovido y evangelizado gracias de veras este no sé si tenemos estos 15 minutos de reacciones preguntas comentarios alguien alguien que quiera compartir también algo personal acuérdense este espacio es también para eso quien guste compartir puede hacerlo no pues muchas gracias Pablo este de verdad muy interesante todo tu testimonio muy interesante cómo llegaste con una visión y después de todo lo que viviste y lo que compartiste allá en el Líbano te cambiaron como dices tú la perspectiva abriste quizás tu mente a decir vamos a aceptar de cualquier credo cualquier religión y vamos a tratar de convivir y todos estar en santa paz digamos está muy hermosa tu canción yo siento que la interpreto como que es como que es alguien que se la está cantando pero a Dios es alguien que se la está cantando y con todo lo que dices es ahí tengo un refugio contigo puedo estar aquí estoy seguro pero también me imagino yo que en la situación que vivieron y que viven las personas que están en el Líbano pues también podría referirse a ustedes quizás a todos los que los han apoyado donde los acogen en los albergues donde prestan el servicio donde los apoyan espiritual y físicamente me parece digo tengo años y el hermano Andrés lo sabe siguiendo Fratelli soy fiel seguidora y de verdad me parece aparte de todo lo que hacen súper importante que gente joven como ustedes involucre tanto y que no tope ahí porque yo me imagino que donde tú estás ahorita allá en Bolivia y siendo el contacto que tienes con los jóvenes pues parte de lo que aprendiste allá lo trabajas con tus chavos con tus muchachos incluso con tus niños a lo mejor y te hizo más sensible a lo mejor y te hizo más abierto escuchar toda la problemática de un país que tú no conocías entonces qué bonito de verdad muchas felicidades y ojalá que esta misión que ustedes empezaron hace siete años continúe para toda la vida y que nos sigan motivando de verdad te mando un fuerte abrazo y otra Laura que yo quedé encantada con su testimonio un fuerte abrazo muchas gracias muchas gracias por tus palabras si no yo al final bueno ha sido una visión un poco humanista y espero no ofenda a nadie pero bueno Dios existe porque porque hay personas que nos lo enseñan por así decirlo y porque hay personas que lo que lo que lo transmiten entonces bueno sí veo importante que el abrirnos a esas personas que tienen esa intención de mostrarnos ese amor y para mí fue una de las cosas que me cautivo de ahí y sí muchas gracias muchas gracias por tus palabras adelante Laura hola este Pablo quiero darte las gracias este por tu plática tu canción muy hermosa este creo que tu canción refleja lo que lo que uno debe de predicar verdad este la palabra de Jesús que donde necesites amor en su palabra la encuentras la encuentras este pues mi experiencia es un poco parecida a la tuya yo yo nací en una familia cristiana no católica pero me casé con un católico este y pues ni él ni 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 yo fuimos este no practicábamos realmente nuestra religión como como debe de ser pero yo lo acompañaba él a a su iglesia porque él era de esos católicos que nada más iban a los bautizos a las bodas este y él también él me acompañaba a mí a mi iglesia cuando mi mamá nos invitaba y este y pues ahí aprendí que 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 lo importante es este vivir conforme la palabra de Dios ¿verdad? y pues no 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 practiqué ni una ni otra religión pero pero tenía las bases las bases de 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 la palabra de de la vida de Jesús de 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 su amor hacia nosotros este y y para mí eso es lo importante ¿verdad? es tengo 20 años yendo a la calle asistiendo a la calle y pues se ha aprendido mucho mucho gracias a a las clases y este y pues ese era mi comentario y muchas gracias muchas gracias por todo muchas gracias Laura por compartir tu experiencia y tu historia muchas gracias aquí Marivella comparte me encantó la frase de tu canción los olvidados acuden a ti y encuentran un momento donde vale la pena seguir refleja muchísima fe y mucha esperanza gracias Marivella adelante Eli yo quiero dar las gracias a Pablo por tan bonito que habló la verdad la canción me hizo así como me hizo un nudo en la garganta muy bonita tu plática me conmovió mucho la tu canción por lo que habla por lo que dice y yo pienso que bueno en lo personal dijiste algo que dijo Dayala Dayal Dayalama ajá que cuál era la mejor religión y estoy totalmente de acuerdo ser ser que lo que haga una mejor persona y yo pienso que es eso los hechos los hechos de las personas este no es la religión sino lo que hagas porque yo siempre he dicho que Dios no nos pues a mí siempre me enseñaron un Dios castigador pero ya ya de grande dije no Dios no puede ser castigador porque él dio la vida por nosotros entonces que que puedo hacer yo pues ser mejor persona y cada día trabajo con eso porque pues hoy no soy una persona perfecta pero gracias a Dios y a las clases de la Salle he aprendido mucho y pues aquí estoy estirando y jalando y dándole gracias a Dios todos los días por estar aquí muchas gracias Pablo de todo corazón desde aquí de Tijuana te mandamos un abrazo y gracias y felicidades muchas gracias muchas gracias a ti por dejarme este tiempo para poder hablar contigo y para poder contaros mi experiencia y compartiros mi canción muchas gracias a vosotros muchas gracias ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿compartir algo? bueno Pablo pues te agradecemos de veras este tu tiempo se ve este yo te conozco y sé que lo preparaste que lo preparaste por tiempo es decir que como tuviste dijiste lo estuviste recordando y se ve que hiciste memoria y lo ordenaste entonces llevo tu tiempo pero sobre todo yo sinceramente te agradezco a mí también como decía Marivella se me hizo un nudo ya nomás empezaste a rasgar la guitarra pero más con la letra entonces este de veras te lo agradezco sinceramente que nos hayas hablado desde el corazón y es un poquito lo que yo en lo personal buscaba que nos compartiéramos y conociéramos pues otra visión de la vivencia de los valores universales y del amor mismo que Dios así lo define San Juan es amor entonces siempre y cuando vivamos desde el amor pues todo lo demás es secundario realmente y a veces nos enfrascamos en pleitos en cosas secundarias a nivel de religión y a nivel de política y de cualquier cosa que no son las esenciales no son las importantes no entonces que que podamos pues cada uno en nuestra vida de acuerdo a nuestras convicciones de acuerdo a nuestra fe pues construir un mundo mejor y creo que el día de hoy Pablo pues tú nos has ayudado dado un empujoncito y un ejemplo este te lo agradecemos mucho este estamos muy al pendiente y pedimos por ti por Laura y por tu trabajo por tu familia también por tu misión mil gracias nada muchas gracias a vosotros de nuevo por dejarme dejarme pues este espacio para conocer más gente que siempre me gusta mucho conocer gente así que vamos en la misma dirección a pesar de las distancias ¿no? de kilómetros de cultura etcétera ¿no? pues gente que que va en la misma dirección de intentar pasar mejores personas para hacer un mundo mejor también muy muy feliz de poder volver a ver a Andrés que es una persona a la que quiero mucho y que y coordeno que me lo cuidéis mucho y una persona muy importante para mí que llegó en un momento de mi vida muy importante y que me hizo pues cambiar y ser una persona cada día de hoy de la que me siento muy orgulloso entonces te lo debo a ti mucho Andrés así que también aprovecho aquí para públicamente darte las gracias gracias a ti y nada un beso muy grande a todos que os cuidéis mucho y que estamos todos juntos distantes pero juntos siempre así que nada muchas gracias por este tiempo ya saben que si tienen algún viaje a Bolivia pues ya tienen casa y alimento gratis nomás ustedes pongan el vuelo y allá Pablo se encarga de todo Pablo y Lau vamos a ir a conocer el colegio bienvenido bienvenido y siempre agradezco así que alguna comidita o algo así yo siempre igualmente por acá te esperamos acá te espero en Mazatlán Sinaloa de Tijuana de Monterrey de varias de distintas de México vale vale a ver más gastronomía que aprobar aquí a Selena pone muchas gracias por sus palabras Pablo bendiciones bueno pues gracias de nuevo Pablo y gracias a todas a todos por conectarse que pasen muy buen día y que os los bendiga estamos en contacto hasta luego igualmente bendecido día hasta luego bye hasta luego